El uso de la tribuna, la senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, senador. La saludo con mucho gusto. Buenas tardes, compañeras senadoras y compañeros senadores. El día de hoy se presenta ante esta soberanía el dictamen de la Iniciativa de Diversas Reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que esencialmente permite que a una persona no nacida en nuestro país, pero sí naturalizada, puede dirigir un organismo de esta naturaleza. Al respecto, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hago el pronunciamiento correspondiente en lo general en los siguientes términos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento y por naturalización, esto es, se le otorga la calidad de mexicanos tanto a los nacidos aquí como a los nacidos en otro país, siempre y cuando se naturalicen. Ahora bien, la propia Constitución General de la República prevé en diversas disposiciones entre las que destacan, las que establecen requisitos para ocupar diversos cargos como diputado, senador, presidente de la República, secretario de Estado, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y titulares de organismos constitucionales autónomos. Que las personas que ocupen esos cargos deben ser mexicanas por nacimiento. Lo anterior implica que el constituyente estableció por la importancia de esos cargos como requisito para ocuparlos el ser mexicano por nacimiento y no contempla a los mexicanos por naturalización. Con el fin de otorgar certeza al propio Estado en la consecución de sus finalidades, sin que ello implique juzgar sobre la capacidad o méritos de los naturalizados. Si bien es cierto, en el grupo parlamentario estamos de acuerdo en el sentido de que existen mexicanos no nacidos en nuestro país que han aportado muchísimo al desarrollo de México en distintos aspectos, pues el concepto de nacionalidad para el partido de la Revolución Democrática lleva implícita la idea de pertenencia y que su significado semántico hace referencia a la vinculación del individuo con una nación, con un grupo de características e identidad propias. También es verdad que debe tomarse en cuenta que existen algunas entidades paraestatales que por su importancia para el desarrollo del país y siguiendo el espíritu de la Constitución Federal no deben ser dirigidas por personas no nacidas en nuestro país, aun cuando sean naturalizadas y otras que sí. Sin embargo, la reforma planteada, la ley que nos ocupa debe ser general, es decir, contemplar a todas las entidades paraestatales y no únicamente a una, en este caso el Fondo de Cultura Económica, sobre todo compañeras y compañeros, porque esta reforma indudablemente está dirigida, tiene nombre y apellido y como legisladores no debemos legislar normas que tengan destinatario a una persona en especial, pues atenta contra el principio fundamental de que las normas jurídicas deben ser generales. Por todas las anteriores razones es que nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo con las reformas que se plantean y votaremos en contra del dictamen. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Gracias, senadora Noyola.